Vamos aquí, son las 15, pero vamos aquí, carajo ¡Ah, no! Dedicado para los talibanes, la gente del Pakistán Tú no me quieres en mí, tú no me quieres en mí Y yo me muero por ti, y yo me muero por ti Mi corazón tendré, no quiero nada de mí No quiero nada de mí Y si me muero por ti, ahora tú me despeces Te va y me beso, y me cierra tu cuerpo Te va y me llena solo, y me cierra tus puertas ya ¡Ay, no, no! ¡Cambaño de yo! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Cambaño de yo! ¡Cambaño de yo! ¡Cambaño de yo! ¡Cambaño de yo! ¡De yo, de yo, de yo! ¡Eso! ¡Eso es esa vaina! ¡Dambos! ¡Muchos dambos! ¡Muy caro! ¡Pero muy caro, eh! ¡Que dolor, ¿verdad! ¡Eso! ¡Muchos dambos! ¡Qué dolor, contigo! ¡Eso! ¡Que dolor, contigo! Porque no vienes a mi Y te necesito a ti Quiero sentirte pa' mi Quiero sentirte pa' mi Porque no me vas a morar Las pudieras te solare Trégame tu mejilla Quizá no te vas a caer Trégame tu mejilla Eso no te vas a caer Si no pasa a ti 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 Vamo, 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 vamo Mi dos cacico Muy caro, muy caro con cacico De nuevo De nuevo Mi dos ¡Opa! 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 ¡Ay! ¡Eso! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Me gusta esa vaina! ¡Ahí me gusta a mí! ¡Ahí! ¡Así me gusta a mí! ¡Ahí me gusta! ¡Ahí me gusta a mí! ¡Ahí me gusta! ¡Ahí me gusta a mí! ¡Ahí me gusta a mí! ¡Ahí me gusta! ¡Ay me gusta a mí! ¡Ay me gusta a mí! ¡Ahí me gusta a mí! Eso Ahí Eso ¡Huepa! Eso ¡Diótalo! ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti?